Ya no ladres perro mío, no seas ingrato con la vida Que tu hambre es pasajera y se te quita con comida Si supieras como duele a veces lo que sufre un ser humano Seguiría brincoteando y saltando por el barro Te salvaste de mil noches sin dormir De perderla a ella como la perdí, de sentirte solo Te salvaste del problema de una deuda De un teléfono cortado, de pagar la renta Cuando ladres perro mío, hazlo siempre de alegría Goza siempre de tu dicha y que Dios te la bendiga Te salvaste de mil noches sin dormir De perderla a ella como la perdí, de sentirte solo Te salvaste de una depresión maldita De esta luz y sus tarifas de la hipocresía La, 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 la No seas ingrato con la vida Que tu hambre es pasajera Y se te quita con comida Ya no ladres, ya no ladres, ya no ladres Y quédate tranquilo Ya no ladres, ya no ladres, ya no ladres Perro mío Ya no ladres Ya no ladres